¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bueno, pues ahorita vamos rumbo a Cozumel. Estamos comprando ahorita los boletos. Ahorita les voy a decir más o menos cómo funciona el rollo ese, pero agarramos un ferry que los va a llevar hasta la isla. Ahorita nos vamos a ir al ferry y vamos a comenzar a grabar ahí. Disculpen mi greñero, pero sí, está muy húmedo ahorita la onda aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Bueno, pues ahorita estamos aquí en las playas del Carmen. Llegamos anoche y pues sí, un poquito correteados, ¿no? Porque llegamos un poquito tarde en lo que vamos y comemos y todo eso y pues caminamos aquí allá, pero hoy nos levantamos, desayunamos. Para seguir la meta es ir a Cozumel. Ahorita vamos a comprar los boletos para subirnos al ferry que nos va a llevar hasta allá, hasta la isla. Y bueno, pues esa es la tirada de hoy. Pues es nuestro primer día aquí en la playa del Carmen y muy bonito, muy bonito, muy bonita ciudad. Los panoramas, todo muy, muy colorido. Mucha música, mucha música, mucho color. Allá a lo lejos se puede ver el mar, pero ahorita vamos a estar ahí cercas. Y pues ando batallando ahorita con la cámara porque no me quiere cargar, así que voy a estar pues cargando concesiones y ando tomando fotografía y muchas cosas para lo del canal, ¿ok? Perdonen mis greñas, pero la verdad está bien húmedo, está muy, muy caliente. Bueno, en comparación a Mexicali, pues mucho más húmedo, pero muy bonito todo, todo no se nota, no se siente, ¿ok? No se nota, no se nota, no se nota, no se nota. No se nota, no se nota, no se nota. Bueno, pues ahorita vamos rumbo a Cozumel, estamos comprando ahorita los boletos, ahorita les voy a decir más o menos cómo funciona el rollo ese, pero agarramos un ferry que los va a llevar hasta la isla. Quiero agarrar las letras de aquí a ver si se puede, porque pues vieron que mucha gente está haciendo aquí, ahí como podemos ver. Y bueno pues, esta es la vista de aquí, así. Muy rica la onda, muy rica la onda. Y aquí aparentemente, pues la mayoría de la gente sabe inglés, es lo bonito de aquí. Y bueno, lo bonito para la gente extranjera, pero pues es lo que hablan los decidimos, pues no pasa nada. Ok, entonces ahorita, ahorita nos vamos a ir al ferry y vamos a comenzar a, voy a comenzar a grabar ahí. Ay, disculpen mi greñero, pero sí, está muy húmedo aquí, está muy húmedo ahorita la onda aquí. Ok, pues ahorita, ahorita regresamos. Y bueno, pues ahorita vamos sobre el ferry para Cozumel. Y pues tenemos que pasar medidas de seguridad, los detectores de metales y todo eso que realicen el equipaje. Porque pues sí, pues es un barco comercial, ¿no? Va a mucha gente. Y sí, yo pienso que es muy bueno esto lo de la seguridad. Ahorita estamos haciendo pila aquí. Y pues... Bueno, pues ahorita ya vamos sobre... Hacia el ferry para ir a Cozumel. Y sí, está muy bonito. De más... ¡Sí, está muy bonito! ¡No, sí, está muy bonito! ¡Si les das lo que quiser más! ¡No, sí! ¡No, sí, está muy bonito! ¡No, sí, está muy bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En barco, pero la última vez que me subí un barco fue en Cabo San Lucas y el van tenía como cuatro años. Dije, por si las divulgue, pues me dejé caer una de esas. Ok, pues vamos a ver. Me quise tener todo esto. ¡Suscríbete al canal! 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 No mucho, ¿ah? No, 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 no si no se ve muy bonito todo vamos a seguir con el recorrido una razón desde aquí de Cochumel es de que bueno pues de toda el área de esto donde hemos estado recorriendo donde hemos estado recorriendo de tratar de traer como por ejemplo los pesos, monedas y billetes de baja nominación para la onda que cuando compre sea más rápido el intercambio que se va a hacer Cochumel es una isla muy bonita, una comunidad muy tranquila desde que te vas bajando del ferry te vas dando cuenta de su tranquilidad, de su paz, de su serenidad es un lugar para caminar, es un lugar para estar observando, para mirar lo bonito que es el día lo bonito que las nubes rodean el cielo, el sol muy brillante un lugar perfecto para fotografías si te gusta mucho la fotografía, te gusta mucho el grabar con cámaras y todo eso ese es el lugar perfecto que deberías de ir no tiene ningún lado feo, ningún lado pues que se mire mal donde quiera que voltees es un lugar muy 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 bonito, muy limpio todo eso es muy muy limpio se mira muy bien, miles de gentes lo visitan diario lo puedo deducir porque el ferry donde veníamos venía yo pienso que tres cuartos lleno del barco entonces pues imagínate ¿no? son cuatro barcos que llegan diario con toneladas de gente ¿no? y entrar y salida, el tiempo es... pues el tiempo es poquito lo que te dan ahí igual te puedes quedar todo el día ¿verdad? y te puedes también quedar ahí a dormir pero como yo andaba corto de tiempo pues si se me hizo un poquito difícil grabar y explorar otros lugares algo que si disfruté mucho, demasiado mucho visitar este lugar que se llama Ice Cream Flamingos y es una cafetería, nevería así decorada como con mucho rosa, mucho azul y pues la onda así de flamingos se me hizo muy bonito local muy bonito pintado, decorado todo bien ad hoc a lo que ellos venden y por supuesto pues tuve que consumirme un buen café super cargado de ahí de ese lugar, uno de los mejores cafés que tomé ahora estando allá ¿verdad? porque pues también hay que mirar los lugares locales ¿no? para ver que tan ricos están y pues para promoverlos ¡Gracias! ¡Gracias! y vamos a un Starbucks para mirarlo por dentro para que miren que este Starbucks que me debe y que pienso que Starbucks me debe ya ¡Gracias! 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 este es el Starbucks de aquí de Cozumel ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Qué bonito está! ¡Gracias! 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 Una de las cosas que les estaba contando sobre el lugar este era de que si es posible traer el dinero y billetes pequeños o sea algo manejable, manual es mucho mejor porque si es como que un problema al momento de de comprar y de hacer ciertas transacciones aquí pues aquí sí está un poquito mal bueno pues se complica pues y si en cambio si tienen los pesos, los 5 pesos, los 20 pesos así a la mano es más fácil y es mejor para el momento de comprar pues sacas de volada y pues y pagas de otra manera nos tocó llegar a lugares donde no tenían feria porque es más manejable pues billetes grandes pues es más fácil de traer la marmaja del puño de moneditas pero es bien, bien, bien útil en estos lugares porque eso te ayuda como para ir al baño pues son, aquí son 10 pesos y en otros lugares son 7 pesos y así pues es algo que es más fácil pues para para la hora de ir al baño de, 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 pues de hacer cositas así pero muy bonito lugar muy bonita la, la Cochumel la isla de Cochumel está muy hermoso, muy precioso y la onda de que yo me he dado cuenta de que la onda aquí no es mucho de... o sea como la gente de aquí, los comerciantes, los artesanos y todo eso, no son como que muy, pues muy insistivos pues o sea, 2, 3, no gracias, no gracias y se acabó, o sea, no, 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 que ándale pero que mira, me tocó ver eso más como en, en otros lugares que he ido más así, más insisti, como insistivos ah, no voy a decir millones de lugares pero, de tanto como el lado de Estados Unidos como este lado, ¿verdad? pero yo pensé que iba a ver mucho de eso hoy y no, al parecer no mucha gente muy linda, la gente muy amable siempre aquí pues la mayoría de los locales hablan inglés hablan muy buen inglés y otros, no sé si también por ahí hay un poco francés y alemán, creo pero muy, muy, muy bonito el lugar recomendado 100%, sí es un poco largo el viaje pues más, yo, que vengo desde California del Valle Imperial hasta acá si es un, si es un buen de tiempo pero pues, miren, vale la pena vale, vale mucho la pena muy, muy, muy bonitas vistas muy bonito todo muy, muy, muy hermoso todo qué bonito, qué bonito pues vamos a seguir, vamos a seguir el recorrido a ver qué miramos igual pues no les puedo decir de que, ah, este lugar que les recomiendo este lugar porque no conozco el lugar ahorita fuimos a comer a un, a un restaurante a un restaurante pues de aquí, de los locales me imagino que debe haber restaurantes pues mucho más caros y mucho más, más hasta aquí terminamos el video de toda la isla de Cozumel obvio pues no recorremos toda la isla pero pues, llegamos, pisamos y conocimos aquí que es lo que importa muy bonita la isla muy bonita tu gente muy rica la comida todo está muy delicioso muy bonito sí está caliente sí está húmedo pero cuando la nube está para el sol se pone muy fresco la brisa pega muy rico y bueno pues eso es todo si te gustó el video hazle like hazle share y pues ya sabes no te olvides de comentar ahí abajo algo sí entiendo que no recorrí todo lo que debería haber recorrido que había muchas cosas que me faltaron yo lo entiendo completamente pero pues, hasta aquí me llegó el tiempo ya regresó otra vez a Fláez de Carmen porque ahí estoy hospedado y pues, eso es todo es lo que quise compartir con ustedes no nos vamos sin antes dejarles esta hermosa vista no nos vamos sin antes dejarles esta hermosa vista vamos a hacer un slide es muy pronto ¡ahaa! ¡Suscríbete!